La parroquia San Antonio Abad de Valencia, regida por los religiosos salesianos, ha acogido la primera profesión como religioso del joven valenciano Mario Martín, que ha dado este paso tras realizar su año de nomiciado en Italia. La celebración fue presidida por Ángel Asurmendi, provincial de la Inspectoría Salesiana de María Auxiliadora, y contó con la participación de salesianos, familiares, compañeros y amigos que arroparon al joven salesiano, siempre con las medidas sanitarias establecidas y respetando el aforo correspondiente. El joven valenciano ha agradecido a Dios los meses vividos y el camino hecho hasta ahora.